Ante las dos semanas que llevan las municipalidades a nivel nacional paralizadas, el juzgado de policía local responde a los casos más relevantes de la comunidad. En este caso, los conductores que tienen fecha para presentarse al tribunal dentro de esta semana podrán acercarse al juzgado a solicitar su permiso provisorio, más no la cancelación de los partes por infracción. Así lo informó el secretario abogado del juzgado. Llevamos alrededor de dos semanas de paro. Nosotros somos funcionarios municipales, adherimos y apoyamos el paro. El personal no está trabajando, está haciendo algunas tareas administrativas porque si no se acumula demasiado el trabajo, pero el tribunal, el secretario y el juez tenemos una obligación de no generar perjuicio a la comunidad. En caso de que el paro continúe, los permisos serán extendidos y no se realizarán orden de reclusión nocturna. Y para no generarle un mayor perjuicio, atendemos y les otorgamos este permiso provisorio especial para que ellos puedan manejar hasta un día posterior al que estaban citados para que ellos puedan conducir sus vehículos. Ahora, en caso de que el paro continúe, ese permiso provisorio que les vencía a lo mejor el día 11 de noviembre, tienen que venir ese día a la misma hora, a las 10 de la mañana y se tendría que prorrogar hasta que las paralizaciones finalizan. A puerta cerrada y con trabajos administrativos, es como actualmente están trabajando funcionarios del juzgado de policía local, con la intención de no perjudicar a la comunidad y mantenerse firme ante las demandas hechas al gobierno.